El viernes a las 6 de la tarde se realizará la presentación de ACINTEA, una asociación formada por profesionales que además son, casi en su mayoría, padres o familiares de jóvenes y niños con TEA. Lo harán en una mesa redonda. Estará participando la junta directiva de la asociación que vamos a presentar a cada uno de los miembros, van a estar participando también autoridades que tienen que ver con educación, va a estar presente la delegada de gobierno, va a estar también algunos orientadores de algunos centros ordinarios y también va a estar la directora del Centro Especial San Antonio. ACINTEA nace como el objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con trastornos del espectro autista, trabajando tanto con niños con TEA como con padres y madres dentro del colectivo. Quiero ofrecer una cartera de servicios orientada a lo que es la formación de especialistas y sobre todo de padres y familiares también que necesitan una orientación, sobre todo también en atención temprana. Consideran que uno de los problemas por los que no ha llegado a tiempo los profesionales de apoyo para los centros educativos, además del Estado en funciones del gobierno, es que la ciudad no dispone de las competencias de educación y la delegación provincial no tiene potestad para la toma de decisiones. Las piedras angulares de esta problemática es el tema de que Ceuta no tiene las competencias educativas delegadas, por tanto todas las gestiones que se hacen a través de la dirección provincial tienen que pasar por la aprobación de Madrid y esto es un proceso muy largo y complicado. ACINTEA se constituye con unos 200 asociados y tienen la intención de ir creciendo, acogiendo al principio a 30 usuarios. Invitan a la sociedad Ceutí a asistir el próximo viernes a la biblioteca para conocerles y resolver dudas acerca de estos trastornos.